Hola que tal amigos, esta semana continuamos con la segunda parte de nuestra obra que hemos denominado fusión nuclear, realizaremos un nuevo procedimiento con el hilo de color rosado y el hilo de color verde intercalando los colores, atando el hilo en este clavo descendemos y vamos hacia la derecha, desde este punto vamos por estos clavos desde acá a estos y regresamos al punto de partida y y y y y y Gracias por ver el video. Haremos el mismo procedimiento con el hilo de color verde en las partes intermedias. Gracias por ver el video. 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 No olvides comprar las herramientas para estrenar, el kit de hilos y los diseños o bocetos de todas mis obras. Gracias por ver el video. Por último, realizamos el mismo procedimiento en la última sección de nuestra obra. De esta forma vemos cómo ha quedado nuestra obra de estrenar, si te ha gustado, no olvides suscribirte a mi canal y compartir este video. Gracias.